Vieron el letrero que está en la entrada, ¿no? Noño Papi te informo, hay un letrero que dice muy claramente que consumó mínimo una pulsera para para entrar Uy, esta charla es muy buena ¿Cuándo se van? ¿Mañana? Sí Ay, porque se van tan rápido Hay tres fotos que supera esta foto que es la foticon donde salen comprando, ¿ya? Ya que te dijeron que digan mañana ¡Se ven muy charlón! ¿Quién hizo eso, mano? ¿Usted lo hizo, hermano? ¿Usted lo hizo, hermano? ¿Cómo van, perras? Espero que estén bien, maricones Como ustedes saben, un día más con The King Un día más con The God Con la cabra Ustedes saben cómo es la vuelta, muchachos Pero si hoy la cabra Hoy la cabra está, está improvisando Hoy la cabra está improvisando Porque yo les debía un día de IRL ayer a ustedes, ¿no? Y la verdad, la verdad, marica Ayer no lo hice porque, primero que todo Me llegó una pauta muy jugosa, weón Gracias a Dios Llegó trabajo Llegó un trago exorbitante Llegó una pauta que ustedes no se imaginan Pronto la van a ir viendo Y, marica Pues ayer me quedé haciendo las ideas De esa pauta Y aparte de eso también Estaba pagando también ideas como para Instagram Para todo, porque tenía muy olvidado el Instagram ¿Cómo era el video que acabé de subir? Hoy el video está explotado Puede que de pronto Puff Daddy me mande a matar mañana Pero ya saben Eh, yo voy a decir algo Si mañana me matan O llega a pasar algo sobre mi cuerpo Culpa Puff Daddy Porque ese muchacho Bueno, ese man Es la única persona que sabe Que ha sido la única persona que le ha tirado en todo el mundo, weón Es la única persona que le ha hecho videos Ha sido yo Entonces, si llega parado conmigo Si me llegan a matar Si me llegan a perder una apuñalada Si me llegan a robar Si me llegan a matar Todo esto Ante las cámaras Lo voy diciendo Todo esto es culpa de Puff Daddy Listo Por sacar toda su verdad A la luz Por sacar toda su verdad a la luz Porque me da mucho miedo Que de pronto Llega a parar algo Que no tenga que pasar Y ahí está Yo lo culpo de nada a él Para que no me metan a mí En su mierda Ay, que lo mataron por robarlo No, fue la élite la que me silenció Fue la élite Porque es que estos días He estado hablando mucho de ellos Y he estado He estado muy conspiranoico Y esa gente está puta conmigo, weón Resulta que yo salía con una hembra Que se llamaba Catalina Yo salía con ella Vacilábamos Salíamos Se rió Que sabe como es la vuelta Salíamos y toda la vuelta, no? Bueno El parcero choteó El parcero choteó re duro Resulta que me gustaba la hembra Y una vez Yo no estaba en mi casa Pero eso sí estaba en la de él Y la hembra con la que yo salía También sabía que él vivía Pues yo en su casa, no? El parcero se la fue yo Descuidió solamente un segundo Él me descuidó un día nomás Le partí el culo a la hembra con la que yo estaba Ah, me dolió un poquito Me dolió, yo listo papi Bueno Ah, yo, yo, la verdad Me da acá para mí mi amigo Porque no, por una mujer no va a llorar Y yo no voy a pelear con un amigo por Por una hembra Porque igual Muere lo que hay Y además es para tener el chocho negro A mí no me gustan las mujeres con el chocho negro El parcero me contó que la metía al baño La hallardó Se la culió sin condón De más que tiene que tener silla también Bueno, entonces llegamos a lo que estábamos, ¿cierto? Entonces el parcerito Se la folló Se la metió al baño Se la folló Se la folló no solamente una vez ni dos Se la folló como cinco veces Bien, no pasa nada Cuando un día El parcero estaba con su novia en la cama Y yo también estaba ahí parchado Y la hembra era cachondita Le gustaba el pene mucho Pero era gorda Me arrepiento Era gorda, era gorda, era gorda Gorda Y resulta que ese día Yo no me la follé Yo solamente me la vacilé Pero resulta que el parcerito se fue ese día Se fue Me dejó con la hembra solo en la cama Se fue como dos minutos Me la vacilé Me la vacilé Tinta a la vuelta No pasó nada más de ahí Porque yo sí respeté Yo por lo menos me la vacilé Yo no le hice nada De pronto le toqué el chochito y las tetas Pero no más Pero marica, así se me culió la hembra a mí, weón Y desde ahí, parce Nosotros no, nosotros no hablamos normal, ¿no? Nosotros al menos prestamos las novias En ese tiempito ¿O qué? Esa hembrita de Natalia está muy buena, parce Mi bebé A ver, la voy a llamar a ver si me contesta Voy a llamar a la de Tuluá Si la de Tuluá me dice que le llegue Yo le llego Me voy para Tuluá allá mismo Ya voy a ir allá Igual le voy a usar una horita Tiene que estar ocupada, ella me ha terminado ocupada La madre es domingo, ella tiene que estar con la familia O con su papá O con su mamá O con sus amigas O con su novio Esa mamá nunca me contesta a mí, weón Esa mamá nunca me contesta, bro Bebé, cómo estás Qué te envío Quieres salir con nada, bro Y más, vea, vio la historia Acabo de ver la historia No me contestó, bro Marica, yo estoy muy de malas malas En el mundo, weón, de verdad Hueco Otro hueco, bro ¿Cuánto hueco hay en Cali, marica? Esto para el culo es a la blonde, weón Mira eso, wey Que hueco de vuelos Que hueco de vuelos ¿Quién hizo eso, hermano? ¿Quién hizo eso, hermano? Esto está muy delicioso, mi bro Gracias, ¿oyó? Esto está muy potente, mi bro Esto está muy rica Se apaga el carro Es que yo soy millonario Papi, el carrito ahí Solo, solo Está refrescando Los fantasmas adentro están contentos Oigan, si yo veo un caramelo Cuando usted come Y no se sienta La comida la aprovecha mucho más Porque la comida Obviamente empieza a recorrer Todas las fibras capilares de cuerpo Y se pone remelo Que van a mirar, hacen pinturas A mano ¿No puedo ver? ¿Uso es una foto de alguien? ¿Tien? ¿Tuya? Bueno, sí me parecen jarte ¿Cuánto demoró Haciendo el caso, bro? ¿Dos días? ¿Dos días? ¿Y cuánto puedo ver Un cuadrito así? ¿Dos días? Si me sentiría muy lento Si me pinta a mí ¿Cuánto me podría cobrar? Depende de lo que está Deje fondo Si está mal ¿Ahí yo lo veo otra vez? Vamos a mandar a hacer Una foto así con Dario Está re buena, hermano Ey, que estoy muy bien, mi bro Una foto con Dario Ahí rompe Ahí Sería exótico Pero bueno ¿Ese es que creí, hermano? ¿Que va a ganar Dario O que va a perder Dario En la real? ¿Contra quién va a pelear? Yo creo que Dario Va a perder, bro ¿Contra Pepe? No, yo creo que Marica Gana Pero yo creo que Él se va a dejar ganar Por amor a Marica Claro Porque es que Pero sí que no es la mujer En la relación ¿Dario no, Pepe? No, yo creo que Pepe No, yo creo que Dario No, yo creo que Dario No, yo creo que Dario Es la mujer de la relación Yo creo que Dario No, yo creo que Dario No, yo creo que Dario No, yo creo que Dario Porque es que Dario Tiene masculinidad Muy frágil, weón Entonces, claro Una persona que cuando Usted le habla Y le habla de gays O le habla de cosas raras Lo primero que dice Uy, este marica Es una mierda, weón Ya está demostrando Su lado frágil ¿Qué es? La masculinidad frágil Entonces, a eso es lo que yo voy, weón Como pueden ver Aquí en el personas A expresar su amor A estar tranquilo A recibir un poco Del aire Que dan los farallones De Cali También se pueden ir a fumar También se pueden ir a meter El saco Se pueden ir a hacer muchas cosas Con eso se pueden ir a pegar zapatos Pues está relajado Como esa señora ahí, amigo ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Súper bien ¿Es el penador del oriente, no? Hola, buenas ¿Cómo se encuentra? Se ve rica esa galleta Lástima que no me llegue a comer esa mierda La cadera tan impresionante que me da Es impresionante Esta es mi nela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la nela? Ella me la equivocó Y vengo del cementerio ¿A usted le importa o qué? Hola ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo vamos? Las relaciones de pareja Miren los que hermosos se ven Divinos Lástima que no he llegado a mi Mi alma gemela por el momento Pero la estamos esperando, muchachos Estamos esperándola Para poder Entrar una relación Embarazarla Y muchas cosas así Pero ese río ¿Por qué saca la espuma ahí? No entiendo, weón Amigo, una pregunta ¿Usted sabe por qué ese río Saca la espuma ahí? No, la verdad no No, pero yo creo que No, con la cascadita que hay No, pero es que es raro Porque esa espuma está rara Parece que le hubieran echado como va Sí, parece como que hubiese Sí, fue de eso Pero Como si no era contaminada arriba, ¿no? Es obvio que sí No había contaminado No había contaminado Y de arriba Los canterios que hay Desde la ladera Sienten contaminados en agua Y ese río estaba rey ¿Cuánto tiempo se viene? Espera, pero se va a hacer una lluvia ¿Cuánto tiempo se viene? Sí Bueno, amiguitos, ¿está muy bien? ¿Qué me lo bendiga, oye? Gracias a ver ¿Esto está aquí tan grande? ¿Cuál? No No, no queda ningún edificio grande, weón Todo esto es chiquitico ¿Cómo se encuentra? Todo bien ¿Todo bien? Me alegra mucho ¿Qué vende usted? Ah, ¿son arroz para las? Un poquito Ah, se toma botita Sí, lo entrego ¿Cuánto vale cada foto, amigo? 6 pesos Tómame una, pues De una, tómame una Tómame una, pues A ver, ¿cómo queda? Uy, qué lindo, ¿cierto? Qué hermoso A ver, esa me gustó Tranquilo, vamos a tomarla, pues ¿Esto es una batería, así, cierto? Sí, es una batería Ah, yo sí decía Está robando, corriendo Porque yo soy de la alcaldía, ¿oyó? Sí No Y los apeos No, yo tengo mis papeles No, era mentira, amigo Sigo viendo Tranquilo Los apeos Yo no copé de nada Ni adulto mayor, ni nada Vamos a llevar para la estación Yo tengo 43 años Trabajar allá ¿43 años? Tomando moto, 56 ¿56 años? ¿Es cuándo ellos tienen entonces? Toda la vida ¿Esto tiene 80 años? Uy, pero se ve muy joven, amigo 80 años Yo le ponía por ahí 40 años Muy joven Sí Es que me puso buena Chele Chele Ah, lo bebé joven Ha sabido llevar la vida Mira, ¿a qué hora me acuesta usted todos los días? ¿Eh? ¿A qué hora me acuesta usted? ¿Puedo hablar no de la noche? ¿10? No, a las 10 Sí, porque la gente queda así No, pero no crea Yo también fui bajo Sí, también le gustó el traguito Uy, yo también fui bajo Mujer Diego ¿Usted le va a fumar marihuana, amigo? No, sí ¿No le gustó? No, nunca Ni lo he probado Ni drogas, nada De lo que está perdiendo, amigo No, drogas, nada Pero sí, eso sí Eso sí, mejor dicho Lo que está perdiendo Solo hierba, solo hierba No Eso conmigo no la da Y el trago lo dejé También no, no, pues claro, le toca Al trago lo dejé No, ahí sigan enferma ¿Cómo le llamó usted, amigo? Marcelino ¿Marcelino? Sí Buen nombre, buen nombre Ahí va poniendo la cultura, vea Déjela en 10, amigo Que luego le diga que yo soy mala gente Gracias, hijo Déjame 5, déjame 5, pues Déjame Así háganlo Gracias, hijo A usted, a usted, ¿oyó? Bueno, man Ojalá todo Nada, y ahora como que vaya Muy bueno Muy buena foto Me gustó, me gustó Don Marcelino Dios me lo bendiga, ¿oyó? Gracias, hijo Que esté muy bien Mucho cuidado con la troca Mucho cuidado con qué? Ya me dominaron No, hermano, ahí se pegó Ya como usted es de flaco De tanto inyectarme heroína No, no, no Pero pronto lo voy a dejar por usted Usted como está de joven, hermano Usted sí está joven Eso tiene toda la vida Porque no, hermano No, ya tengo un hijo y todo Eso, pero bueno Uy, hermano Si se pegó a eso, hermano Mire a ver cómo se despega, hermano Busque ayuda Es verdad, es verdad Eso me tiene muy dominado Yo trabajé fotografía en casetas en las ferias Con varios fotógrafos Y todos eran marihuaneros El único, el único era yo ¿También, hermano? Nada, yo sano Ah Sano ¿No? Y el que me brindaba marihuana a mí Lo decía Se me va a ir aquí de la caseta Chao Se me va a que yo El que estoy administrando esto Soy yo aquí Entonces yo estoy dando marihuana ¿Me va a echar a mí? Ah No, pues Pues si usted es un cliente, sí No lo voy a echar Pero si usted está trabajando conmigo, sí Ah, bueno, pues Ahí quedamos ya bien Ahí quedamos ya bien Marcelino Que estemos bien Hasta luego Don Marcelino, sí, no Uy, no, Razzulela no ayer, parce Me está picando tanto el culo, huevón Una pregunta ¿Eso es un concurso de baile o algo así por el estilo? Eh, no, somos una academia Somos parles cubanos Se llama Razzill Me gustaría aprender Yo puedo bailar Pero no me da una oportunidad de hacerlo ¿Pero ahorita? Sí, ya mismo ¿Sabes su música? No Eso estamos grabando Tenemos unas figuras que ya ellos están viendo Es racista Sin ti dirán, no Se van a quemar el rey Sí, se van a hacer quemar ¿Cómo te pasa, papas? Díganle, díganle Díganle, díganle Díganle, díganle Díganle Las cosas del alcalde Yo también me estoy haciendo un like Es que yo soy tiktoker Es de los más pegados de Colombia en este momento Gracias a Dios ¿Qué es su nombre? ¿Huescol? ¿Huescol? Es grande, yo soy el Chanti Soy amigo de él Pero bueno, no me dieron bailar Que ya bailar Chao, que estén bien No, al Chanti no le den Al Chanti no, por favor Ah, tiene rabia Tiene rabia, tiene rabia Se enojó, se enojó Para los que le tiran los puestos, no Está tirando, ¿no? Está tirando duro, ¿no? Está tirando, está tirando Está tirando, está tirando Está tirando ¿Cómo estás? Chico, ¿tú más? La rebuena, mi bro Está tirando duro, ¿no? Está tirando duro Bienvenido aquí Amén, amén La rebuena, gracias, mi bro Yo puedo cargar una copita de estas ¿Cómo que no? La mala, ¿no? ¿Qué? ¿Usted me va a dar el peli o qué, marica? ¿Tiene alguna mierda? Hola Hola ¿Cómo están? Bien, ok Bueno, está sonando nada ¿Apagaron? No, apagaron Fue muy al azar nosotros ¿Qué? ¿Cómo es el azar? ¿Qué sabroso? Obvio No, esta no tiene salida No, ya se la robaron Estos hijos de perro, ¿no? La verdad, no se está apagando Vamos, pues, acabo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ustedes, ustedes, 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 son deportistas? Sí Pero, ¿qué haces vos? ¿A qué te dedicas? Es un stream ¿Está en el stream? ¿En qué? Kik ¡En Kik! ¡Hola! ¿Ustedes conocen a Huesco? ¿Lo han escuchado? Sí, sí Es el amigo mío, en la perra, vea Sí ¿Pero cómo te llamas? Ese es el padre Chanti Ah, pero no tengo otra vez Yo soy de internet Ese es el padre Es una cara que un bobo, bro No entiendo la mentira ¿Ey, ¿hace cuántos están aquí? Huesco no sube gordas en su auto ¿Tres días? ¿Aquí, este? Sí, se ha hecho yo, bro No sube gordas No sube gordas Yo tampoco Yo tampoco subo gordas Porque las gordas dañan un poquito los amortiguadores Ariel, 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 habla de él no sube gordas, ¿no? Yo tampoco, bro No, así es que tienes que ser, bro Porque si uno no pasa los lomos toros, bro Claro, los amortiguadores, la yacta está ya Hay que cuidar la yacta ¿Y hace cuántos están aquí? ¿Hace tres días? Sí ¿Y cuánto tiempo te quedan? Hasta... Diez El otro lunes ¿Hasta los ocho? Hasta los ocho ¿Pero qué platican ustedes? ¿Vos estoy aquí? Water polo ¿Water polo, todos? Sí Somos el equipo de Chile Somos el equipo de Chile Muy duro ¿Sos americano? ¿Sos americano? Sí Chimba, chimba ¿En Twitch, no? Sí, bro Ahí tengo los comentarios y toda la mierda Pero en este momento se va apagado Apenas son cuatrocientas personas, weón Solo, weón, doscientas personas, weón Pero, weón, doscientas personas Dejarte, weón Si no, ¿qué es que prendió a West? Dejarte Entonces, todo el mundo, todo va a verlo a él Porque yo juega la Kid League Ah, claro Yo juega el equipo de él Pero yo soy el rey del IRL, eh, Mike Pa' mí no me sirven eso Ey, muchachos, que pierdan Que gane Colombia La buena, weón Oye, que gane Colombia, weón Claro, que gane Colombia, weón Rea, chiquenme por el puta Water polo, que en puto vea el water polo, weón ¿Quieres bailar? Vamos a bailar, pues Vamos a bailar, vamos a bailar Tenemos pies míos, tenemos pies míos Ahí Uno Sí Ajá Tres Dos Uno, dos Uno, dos, eso Esos son los tres pasos básicos de la salsa El que más utiliza siempre es este Pero aquí Es el que más utiliza Pero pues como yo soy más bailarín Ya lo mezcla todo, ¿me entiendes? Ok ¿Cuándo viniste hoy? Hoy Llegaste tarde Ahí salí en el bulevar ayer No Ayer, yo le dije Estaba muy estallado Muchachos ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué trafican los hombres, water polo, no? ¿Las mujeres? Todos dos Todos dos Estaban en Colombia ¡Claro! 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 ¡Todo bien! Reclamó este cucho ¿Qué? ¿100 lucas o qué? A ver 100 lucas ¿Es como para que parche hoy o qué? Es para que compré un bolso Es para que compré un bolso Es para que compré un bolso el socio ¡Venlo, mi bro! ¡Venlo, señor! ¡Dale, manito, la buena! ¡Venlo! De una, de una ¡Venlo! ¡Venlo, papi! 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 ¡Venlo! ¡Venlo! Papi, te informo Hay un letrero que dice muy claramente Con sumo mínimo Una pulsera para por entrar ¡Uy! ¡Esta charla es muy buena! ¡Ya, bienvenido! ¡Venlo! ¡Gracias, mi hermano! Les cuento Si uno de ustedes se coloca aquí en esta posición Ahí donde está el socio Aquí lo mejor romper Exactamente Mira el ejemplo con la modelo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Primero que la charla a él Y luego a ver si de pronto quedamos nosotros también Si no le tomas esta foto ¿Qué te dije yo? Nunca... No, pero es que yo iba acá Ah Ya estoy cansado de tomar la foto Al lado del hueón Vean como con la modelo ¿Dónde es esta cabeza? De arriba, peo Aquí De izquierda me va a apuntar a la bandera Allá Ahí, con permiso Los gorritos me van acá Ahí están en la cintura En la cámara A ver Y así es como un celular Si me hiciera violencia ¡Ajá! Bien, bien, bien A ver, acá hay formas Y me hacen más de tipo Duro, duro Aprende el marketing caleño Lo que sé antes Este es Erratado por ahí o algo Sabe, sabe ¿Guardame el gorrito? Ay, es que digo Guárdame el gorrito Chupa en barriga Ajá ¿Y esta? ¿Y esta? Ah, y él está poniendo el dedo En el anuazo Sebastián de la Alcaza No, no, no El dedo con el dedo ¿Y esta? ¿Y esta? ¡Ya! ¿Y esta estatua? ¿Eso es de Puerto Rico o de República Dominicana? De Puerto Rico Mira niño de República Dominicana Puñeta Yo también Yo te he visto Estás bien Creo que es en la red Sí, yo como Yo es para OnlyFans Tú tienes el gorrito Y yo estoy con tu tiempo Pero me parece que tuvieron un programa Buscando un pariente Ah, sí, en YouTube Sí Sí, me invito a un amigo Sí, sí ¿Y hace cuánto se pasa aquí? Eh... Nos vamos mañana Llegamos a 15 ¿Y eso? ¿Es que llevan como una semana? Dos, casi ¿Es como una parecida? Sí ¿Ya han venido? Sí Venimos a operarnos A operarnos Ah, sí ¿Qué se hicieron? Lipo ¿Lipo? Ya, las más tuneadas Sí, se tunearon re duro La verdad Bien, bien, bien Pero fue esta hora Sí ¿O sea que se van? ¿Cuándo se van? ¿Mañana? Sí Ay, porque están tan rápidos Hay tres fotos Que supera esta foto Que es la foto Y cuando salen comprando Ya que me dijeron que llegan mañana Se ven muy charlón, weón No, en serio, weón Bueno, ¿tas esta tarjeta? Chao, oricuas Que estén bien entonces, nos vemos Está buena, bro Espero que les haya gustado Por lo menos este tourcito que le dimos a Cali el día de hoy Dios me los bendiga Gracias por apoyar, por siempre te hablar rebuena Marica Son cosas diferentes que hay que hacer acá en Cali Y en Cali también hay mucho para hacer, yo estaba recochando Obviamente de pronto hoy no fue el día para hacer las cosas Que queríamos hacer Pero, nada, parce Tienen que venir a visitar a Cali Miren que las mujeres vienen a operarse Vienen a pasarla súper bien, vienen a procrearse Vienen también a robar Y aparte también, vienen a que las embaracen Ya pronto embarazo la mía Espero que ustedes también preñen la suya, hijos de la gran puta Entonces pues nada, Dios me los bendiga a todos por apoyar Gracias por te dar la rebuena, mis pollones Y nada, la re mala, malparido Nos vemos la próxima pues, perras Ay, a todos los malparidos, hijos de puta Ay, a todos los malparidos, hijos de puta Ay, a todos los malparidos, hijos de puta